El primero es este, un teléfono de los viejos, teléfono público, teléfono de línea, teléfono blanco, ¿sabes para quién? Para que esa llamada que tuviste en tu experiencia, digo yo me voy a meter en tu experiencia en el diario del país, esa llamada, que puede ser, o presionando, vos viste, momentos jodidos del país, esa llamada, alguien que llamó y dijo, esto no, o tengo un dato que está muy fuerte, fijate, pero hay que ir hasta, no sé, algún lugar complicado, a esa persona, ¿lo podés nombrar o no?, porque si es algo muy, bueno, sí, no, mejor no lo nombro, pero ¿cuál fue el contexto?, fue una llamada que me advirtieron que iba a llegar un cargamento, a un lugar, y ahí tuviste la noticia, ahí tuve la noticia, había que ir y había unos arbustos donde me dijeron que me podía acostar con el camarógrafo y registrar el cargamento, ¿y registraste eso?, no, no, porque alguien me avisó que era una trampita, ¡uh! ¡Wow! Hubo otra llamada, así que hubo muchas llamadas, o sea que hubo, no, la llamada fue una, me avisaron después, ¿estando en el lugar?, o, no, no, antes, ¡ah! antes, bueno, 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 no llegamos ahí, ¡uh! lindo, ¿eh?, picante, ¿eh?, ¡ah! picante, ¿eh?, arrancó lindo, sí, sí, arrancó lindo, le pasé a ti, yo me acordaba de otra llamada, Arano, que no fue, no fue para presionar, no fue lo que te preguntamos, pero fue una llamada con un ex presidente de la república, de tu época, el diario, al cuento de Jorge Valle, sí, el cuento de Jorge Valle, eso fue por teléfono, ¿quieres que lo cuente?, sí, sí, por favor, me encanta, esa me encanta, yo tenía 23 años, y había arrancado un programa de radio en el Sodre, que se llamaba En Convivencia, con Gerardo Sotelo, que era un jovenzuelo, así como Terra, Gerardo López Ross, que le hablamos así, antirradio, totalmente antirradio, Matías Prado, que es el padre de esta periodista, Prado, que está hoy en el 12, y yo, éramos cuatro largúmenos, que le damos un programa, en el Sodre, pasó la primera semana, hicimos un programita muy interesante, y nos reuníamos ahí, tomamos una grava con limón, ahí en la esquina, y a quién llamamos el lunes, y yo, qué sé, a quién llamamos el lunes, se estaba dando la posibilidad de un acuerdo nacional, de una posibilidad, de un acuerdo político, pero estaba, y alguien dijo, y a Valle, porque a Valle, y quién lo conoce, yo lo conozco, yo lo conocí a Valle, yo lo llamo, estaba perfecto, llegó el domingo, a la redacción, me voy a la criptura, el Pingo Herrera, que no había nadie, al tubo, disco, y me atendió él, hola, dice, como atendía, el doctor Valle, mire, él habla de Aureliano Foley, del programa de convivencia, el Sodre, ya tan larga la presentación, imaginándome los tipos, que te llaman un domingo, un pelotudo, un guacho joven, que no conoces, dice, qué quiere, no queremos invitar, un programa nuevo, al acuerdo nacional, y me dice, no, mire, está verde, no se puede hablar, entonces me salió una cosa, le digo, mire, disculpe, doctor Valle, le digo, nosotros somos todos jóvenes, vivimos la dictadura, de jóvenes, y no sabemos nada, de cómo funciona la democracia, queremos, en la misma medida, queremos aprender, y ustedes están haciendo el acuerdo, nosotros lo que queremos, es hablar con alguien, que tiene la experiencia, para que nos cuente, y el tipo se conmovió con eso, claro, me dijo, bueno, ¿dónde es? ¿dónde hay que ir? y yo no sabía el nombre de la calle, de verdad, hoy sé que se llama Colorado, no me olvido nunca más, la calle Colorado, y Boulevard, una cuadra para abajo, están los estudios, las plantas, y una gara de Boulevard, digo, como yendo para, y no tenía referencia, diciendo para, y como para los cuernos de Valle, le dije, no, y cuando se lo dije, me callé la boca, me callé la boca, que fue el peor error, porque yo digo, los cuernos de Valle, doble a la derecha, puede pasar, se acababa, porque los cuernos de Valle, pero me callé la boca, entonces quedó como que yo lo estaba llamando, a joderlo, y me dice, ¿de qué me estás diciendo? y me colgó, no, hacer eso con Jorge Valle, a los 23 de ese año, se acabó la carrera, claro, había que laburar, poner un kiosco, le conté, me acuerdo que querían ir, los del programa, querían ir a pedirle disculpas al parlamento, discúlpeme, y al final, por una persona, interpósita persona, por la cual yo había conocido, Jorge Valle, en algún lugar, me dijo una señora mayor, esas señoras que a veces saben, cosas de la vida, que uno todavía no aprendió, me dijo, mira el nanito, me dijo, el doctor Jorge Valle, es un ciudadano, igual que vos, así que, llámalo, pedirle disculpas, porque cometes un error, no va a ir al programa, pero usted tiene que aceptar las disculpas, porque es un ciudadano, igual que vos, no tiene ningún, y me dio, en un punto, me dio como el coraje, y lo volví a llamar, porque primero me colgaba, colgaba, y lo llamé, y le dije, mira, habla Fole de nuevo, discúlpeme, le hablé de Valle Ordóñez, Lorenzo Pacheco, director del bello, todos los padres, todos los elogios, me dijo, perfecto, Fole, el programa no fue, y me dijo, al final, como tomando el pelo, me dijo, yo nunca diría eso, de su mamita, perfecto, y ahí quedó, un colega, hace muchísimos años, diciendo Valle presidente, en un asado, en un rosedal, ahí en la casa presidencial, los periodistas, me obligó a contarlo, y Valle se acordaba, perfecto, se acordaba con detalles, y se reía, y se divirtió como un loco, en aquel momento, porque yo era un pendejo, te llaman un boludo, un nene, que no sabía el nombre de la calle, viste, se acordaba, el cuerno, que va a ser, se acordaba, voy a mandar su invitación, y ya está, te mando ubicación, tranquilo, claro, segundo, el monumento, que fue, era por los brazos, el padre, no, que se trabajaba así, sí, sí, sí,